Gloria al Señor, continuamos con este maravilloso estudio bíblico en la mañana de hoy, dice el verso 13, dice Sean avergonzado, perezcan los adversarios de mi alma, sean cubiertos de vergüenza y de confusión los que mi mal buscan, mas yo esperaré siempre y te alabaré más y más. Vemos la continuación de la hermosa oración que está haciendo David a nuestro Padre Celestial en un momento quizás de angustia al sentirse perseguido, al sentirse de repente al verse en el espejo y ver sus canas, ver su cuerpo, porque cuando vamos en el transcurrir de la vida, ciertamente nacemos, somos niños, pasamos el momento de la adolescencia, de la juventud, de la adultez Y llega el momento de lo que llaman la tercera edad, donde ya nuestro cuerpo va envejeciendo, nuestro cuerpo cambia, nuestro cabello, hasta los dientes se nos caen, todo nuestro físico cambia, pero lo que está dentro siempre sigue vivificado, porque es Dios el que vivifica nuestro espíritu con la presencia del Santo Espíritu del Señor. Amén. 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 decepcionados traicionados pero en vez de buscar al señor lo que hacen es de repente encerrarse en cuatro paredes decidir quitarse la vida guindarse en un mecate y no recurrir al que tiene la solución del problema que es jesucristo que es dios entonces en esta mañana el consejo es tiene usted problemas todos los tenemos no se crea que todos los que estamos aquí los ministros estamos exentos de tener problemas si los tenemos pero tenemos al que da la solución del problema que es cristo jesús que debemos de hacer cuando tengamos problemas cuando tengamos dificultades más y más alabemos al nombre del dios todopoderoso no es una alabanza normal y común y corriente como lo hacen las las personas que tienen una fe totalmente equivocada hacen vanas repeticiones nuestra alabanza es una alabanza continua una alabanza de adoración una alabanza de gratitud a dios porque resuelve nuestros problemas aleluya y Dice la palabra del Señor Que no así los malos son como el tamo Que arrebata el viento Los que se levantan en contra de ti Los que te persiguen Los que te levantan falsos testimonios Nosotros los pastores Los hijos de los pastores Tienen una gran virtud Una gran bendición de ser escogidos De ser hijos de siervos del Señor Pero como que cargamos una cruz Porque nuestros hijos son vituperados Nuestros hijos son escarnecidos Nuestros hijos son los peores Pero tienen la bendición sacerdotal De ser los hijos del Señor Del siervo de Dios Entonces si usted está pasando esa situación Váyase al Salmo capítulo 1 Dice que no así los malos Que son como el tamo El tamo es lo que contiene La semilla dentro Cuando no hay una semilla Dentro del tamo del cascarón Es fácilmente arrastrado Por cualquier viento Así son las personas malas Que acechan tu vida Serán avergonzados Serán confundidos Pero usted espere pacientemente En la presencia del Señor Hay un Salmo que dice ¿Por qué te abates? Oh alma mía Espera en Dios Porque aún he de alabarle Yo en los momentos De tribulaciones De aflicciones De desesperación En los momentos De que mi esposo Ha estado quebrantado Yo no me he desesperado Yo no me he angustiado He sabido esperar En la presencia del Señor He sabido esperar En silencio La respuesta de Dios Y Dios ha levantado Mi mano Para darme la victoria En cualquier problema Que se me ha levantado Porque confío En un Dios todopoderoso Que Dios te bendiga Gloria al Señor Jesucristo Me toca 71.15 Dice así Y mi boca publicará Tu justicia Y tus hechos De salvación Todo el día Aunque no sé Su número Gloria al Señor Aquí dice Mi boca publicará Tu justicia Que importante Es que nosotros Entendamos Lo que significa Este salmo Que nosotros Como hombres de Dios Y mujeres de Dios Que Dios ha puesto En esta tierra Que tenemos que hacer Nosotros Publicar La justicia De Dios Que es lo que nosotros Estamos transmitiendo A través de estos Hermosos matutinos La justicia Hablando de la salvación Dios está haciendo Cosas grandes En todos En todos los continentes Están oyendo Estos matutinos Está saliendo La salvación Desde aquí De Guanare Para toda la tierra Vemos lo que El significado El poder Que está Haciendo Dios En esos lugares ¿Por qué? Porque nosotros No estamos hablando Del presidente No estamos hablando De lo demás Sino de la palabra Del Señor No nos damos la tarea De andar averiguándole La vida a los demás No señor Nosotros andamos Es lo que dice allí David ¿Qué está diciendo David? Bueno Mi boca publicará Tu justicia Que bonito es eso Que nosotros Sabemos y entendemos Que lo que tenemos Que hablar Es de la justicia De Dios Es de la salvación David decía No sé cuánto es el número Pero que es lo que había En David Una alabanza Hacia Dios Un agradecimiento De Dios De todas las cosas buenas Cuando el hombre De Dios Entiende esto Y empieza a hablar Las cosas de Dios Empieza a manifestar A publicar La alabanza A publicar La grandeza Del Señor Porque Dios Ha bendecido Tanto a nuestro hermano Puerta Porque no se encarga De averiguarle Que si este está mal No Predica la palabra Eso es lo que Nos enseña a nosotros Prediquen la palabra No anden averiguándole La vida a los demás Averigüen lo que está En la Biblia Escudriñen las escrituras Hablen de la palabra Del Señor Y esto es lo que Se preocupaba David David se preocupaba Por publicar La alabanza Por publicar La justicia De Dios Mire lo que pasó Hubo un descuido En David ¿Qué pasó En ese descuido? Bueno Pecó Se puso a pasear Por la terraza En vez de estar Adorando al Señor En vez de estar Glorificando al Señor Se puso a pasear Por allí Y este es el problema Que viene Cuando el hombre de Dios Y la mujer de Dios Anda por allí Disfrutando Anda por allí Haciendo cosas Que no conviene Ahí es donde Cae el pecado Sobre la persona Si David Siempre fuera estado Como dice en este salmo Siempre fuera estado En continuo allí No fuera pecado Pero empezó a pasearse Por allí Y a ver lo que no era Entonces ¿Qué es lo que Dios quiere? Que nosotros Como ministro de Dios Siempre estemos En los matutinos Siempre estemos Preocupados Por publicar La palabra del Señor Que Dios le bendiga Y que Dios le guarde ¡Gloria a Dios! 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 Ok, continuamos Con la lectura Del Salmo 71 Ahora pasamos Al versículo 16 Y 17 Dice así Vendré a Dios Vendré a Dios Los momentos La justicia de Dios La justicia de Dios Es correcta Es íntegra Es totalmente recta En ella hay equidad En la justicia de Dios Así que Dios No acepta soborno Dios No se complace De lo malo Dios no se complace De las injusticias Porque Dios actúa Con justicia Y sigue diciendo Oh Dios Me enseñaste Desde mi juventud Quiere decir Que desde muy pequeño Él fue orientado Acerca de las cosas De Dios Y una de las cosas Que yo pude experimentar Cuando estuve En el muro De los lamentos Allá en Israel De que los judíos Acostumbran A llevar a sus niños A ese lugar A orar Y les leen la Biblia Y ellos están En la presencia De Dios Ellos están clamando Ellos están buscando Con sus padres Desde muy pequeño De muy temprana edad Ellos les enseñan La palabra de Dios Nosotros también Tenemos que enseñarles La palabra de Dios A nuestros hijos Desde muy temprana edad Hacerles ver Las cosas Que realmente Ellos Tienen que Hacer Entonces aquí dice La escritura Que él Hace referencia Y hasta ahora He manifestado Tus maravillas Por eso dice Intruye al niño En tus caminos Y aun cuando Fuere viejo No se apartará De él Dios les bendiga Gloria a Dios Que Dios nos bendiga En esta mañana Me corresponde El versículo Número 18 Y dice Aun en la vejez Y las canas Oh Dios No me desampares Hasta que anuncie Tu poder A la posteridad Y tu potencia A todos los que han De venir Bueno Estamos hablando Acerca de La oración De un anciano Sabemos que El salmista David Pues Fue un hombre Que El señor le dio El privilegio Era la grandeza De pelear De pelear Las grandes Batallas Vemos que Cuando el pueblo Estaba acorralado El salmista David Se levantó Aun siendo joven Y peleó Una gran batalla Y libró Al pueblo De aquel oprobio Que era Puesto el pueblo Porque dice Que Golías Venía Y insultaba Al pueblo Del señor Pero ahora Ya está Hablando Como un hombre Anciano Un hombre Ya de edad Cuantas experiencias Cuantas cosas Había pasado David Y entre Estas cosas Que dice Que él le está pidiendo Al señor Que no lo desampare En su vejez Porque nosotros Sabemos que Bueno Cuando Una de las etapas Más difíciles De la vida Del ser humano Es la vejez Porque Siempre pues Ha perdido la fuerza Pierde tantas cosas Tantos privilegios Como dice la biblia Todo tiene su tiempo Y él estaba pidiendo Al señor Que en ese momento De vejez Aun en sus canas En su vejez Que el señor No lo desamparara Y una de las cosas Que el salmista Decía era Que él quería Anunciar El poder de Dios Y el Que le diera El privilegio De anunciar A toda la gente A todas las naciones Y que el nombre Del señor Se mantuviera en alto Y yo creo Que esto es una De las cosas Que debemos De pedirle a Dios También nosotros Que el señor Nos de la fuerza Verdad Que nos de la fortaleza Para anunciar Su nombre Aun en medio De la vejez Como dice la biblia Aunque tu padre Aunque tu padre Y tu madre Te dejaren Jehová con todo Te recogerá O sea que el señor Siempre Nos va a ayudar Aunque sea hermano En la vejez En la enfermedad En todo momento El señor va a ser Nuestra confianza Dice la biblia No perdamos pues Nuestra confianza Que tiene grande Galardón Que Dios nos bendiga Y que Dios nos guarde En esta mañana Amén Muy bien Dios les bendiga Señor les guarde Amén Me corresponde El versículo 19 Y el versículo 20 Dice así La palabra de Dios Y tu justicia Oh Dios Hasta lo excelso Tú has hecho Grandes cosas Oh Dios ¿Quién como tú? Tú Que me has hecho ver Muchas angustias Y males Volverás A darme vida Y de nuevo Me levantarás De los abismos De la tierra El versículo 19 Es la continuación Del versículo 18 Y aquí en el versículo 18 Que le correspondió A nuestro hermano anterior Dice Aún en la vejez Y las canas Oh Dios No me desampare Hasta que anuncie Tu poder A la posteridad Y tu potencia A los que han de venir David Tenía una petición En su corazón Le estaba haciendo Una petición A Dios ¿Por qué? Porque Él quería Seguir A pesar De la vejez A pesar de los años Él quería seguir Anunciando la palabra De Dios Él quería seguir Predicando Él quería seguir Anunciando Los hechos Poderosos De Dios A las generaciones Siguientes Y la Biblia dice Deleítate A sí mismo En Jehová Y él Concederá Las peticiones De tu corazón Si tú te deleitas En Dios Si tú le haces Una petición A Dios Y tú estás Continuamente Delante de Dios Dios te va a conceder Las peticiones De corazón Dios te va a permitir Que tú sigas Predicando Su palabra A veces Hay personas Que se cansan De predicar La palabra De Dios A veces Hay personas Que ya no quieren Predicar La palabra De Dios Pero David Era lo contrario David quería Seguir David quería Seguir Anunciando Esos hechos Poderosos De la palabra De Dios Por eso Es que en el Versículo 19 Dice Tú has hecho Grandes cosas Él quería Seguir anunciando Esas cosas Grandes Que Dios Había hecho Con el pueblo De Israel Por eso Es que dice Oh Dios Quien Como tú Quien Señor Tan poderoso Como tú Que dividiste El mar En dos Hiciste pasar A tu pueblo En lo seco Para darle Grandes victorias Él quería Que la gente Las nuevas Generaciones Siguieran Conociendo Los hechos Poderosos Del Señor En el versículo 20 Dice Tú Me has Hecho ver Muchas Angustias Y males Miren En este Camino Nosotros Pasamos Por muchas Pruebas Pasamos Por muchas Tribulaciones Pero como Dijo Pablo En una Oportunidad Porque esta Leve Tribulación Momentánea Produce En nosotros Un cada Vez Mayor Y eterno Peso De gloria Es decir Las cosas Que nos Sucedan En el Camino De la Vida Mientras Nosotros Estemos En Dios Todas Esas Cosas Nos Van A Ayudar Bien Pero David Tenía Estaba Muy Claro En el Señor Estaba Confiado En Dios Y por eso Fue Que David Dijo Volverás A darme Vida Porque David Sabía Que Jesucristo Daba Nueva Vida O que Dios Le iba a dar Una nueva Vida Por eso Es que la Biblia Dice Que Jesucristo Es la Resurrección Y la Vida Si usted Cree En Cristo Aunque Usted Este Muerto Usted Va A vivir Porque Dios Le va A dar Una Nueva Vida A usted Y David Continuó Diciendo Y De Nuevo Me Levantarás De Los Abismos De La Tierra Aunque Yo Este Muerto Yo Sé Que Nuevamente Dios Me Va A dar Una Nueva Vida Tú Que No Tienes Vida En Cristo Jesús Que No Que No Tienes Esperanza Mire Dios Promete Darte Vida A ti La Cosa Está En Que Tú Aceptes A Jesús La Cosa Está En Que Tú Recibas A Jesús En Tu Corazón A veces Cuando Nosotros Estamos En Campaña Y Estamos Predicando La A veces Usted Ve Los Viejitos Que Pasan Para Recibir La Oración De Sanidad Muchos Viejitos Muchas Personas Pasan A Recibir La Oración De Sanidad Pero Cuando Yo Les Digo Cuántos Van A A A Cristo Entonces Ninguno Quiere Pasar Porque Todos Quieren Larga Vida Pero Para Seguir Haciendo Lo Malo Todos Quieren Larga Vida Pero No Para Exaltar El Nombre De Dios Dios Quiere Darte Vida Pero Para Que Tú Exaltes Los Hechos Poderosos De Dios Te Bendiga Y El Señor Te Bendiga El Versículo 22 Dice Así Mismo Yo Te Alabaré Con Instrumento De Salterio Oh Dios Mío Tu Verdad Cantaré A Ti En El Arpa Oh Santo De Israel Vemos Que El Salmista David Como Tenía Esa Canción Dentro De Su Corazón Aun Cuando Ya La Juventud Se Le Había Ido Ya Estaba Viejo Sin Embargo Verdad Esas Canciones No Se Habían Borrado De Su Cabeza De Su Corazón Quería Seguir Alabando A Dios Por Su Justicia Quería Seguir Alabando A Dios Por Su Verdad Hoy En Tiempo Está Cantando Hignos No Se Le Olvidan Las Canciones No Se Le Olvida La Música ¿Por Qué? Porque Eso Es Lo Que Lleva En Su Corazón Desde Niño Verdad Esas Canciones No Se Miren Que Se Le Había Olvidado Ninguno De Los Coros No Eso Lo Cantaba Yo Cuando Estaba Con El Hermano Puerta Y Canten Este Y Canten Este Con Los 86 Años Que Tiene Mi Suegra Es Otra Esa Esa Otra Señora Que Tiene Unos Tantos Años De Avanzada Y Está Pendiente Y No Solamente Canta Predica Salta Bueno Digo Adiós Pero Alabando A Dios Hoy En Día Hay Muchas Personas Que Ya Tienen 50 Años Y Usted Lo Ve En Clenque Que No Tienen Ni Que Hablar Ni Que Contar Se Les Olvidado Tienen Tienen Ni Uso Que Lo Que Les Paso Pero Que Pasa No Han Dedicado Años Al Señor La Palabra Del Señor Nos Enseña En El libro De Apocalipsis Que Hay Unos Son Unos Jóvenes Que No Son Unos Ancianos Pero Para Ese Es Un Ejemplo Que No Solamente Los Jóvenes Tienen Como Servirle Al Señor No No Puedes Decir Yo Eso Es Para Los Viejos Yo Me Entrego Al Evangelio Pero Para Los Viejos Que Tienen Energía Para Los Viejos Que Tienen Ánimo De Servirle A Dios Yo Conozco Muchos Viejos Que Están Escupiendo Chimó Con Que Levan Al Señor Escupiendo Chimó Fumando Tabaco Que Ánimo Van A Tener Un Cáncer Que Pueden Tener Encima Verdad Que Tiene Usted Para Alabar Al Señor Aproveche Que Todavía Tiene Vida Y Que Está Viejo Y Dios Le da Oportunidad No Sabe Cantar Pero Con Aleluya Se nos Arrugan Los cachetes Pero No Se nos Arruga El Corazón Nos Ponemos Como El Acordeón Colombiano Arrugadito Arrugadito Miren Más De 80 Años Tenía Ana La Profetiza María La Profetiza Cuando Cruzaron El Mar Rojo Y Agarró El Pandero Y Salió Danzando Como Una Gallina Daba Vuelta Como Una Zaranda Y Todas Las Mujeres De Israel Danzaban Detrás De María La Profetiza La Hermana De Moisés Que Se Arruguen Los Cachetes Que Te Arrugues Por Fuera Como El Acordeón Colombiano Pero Que Tu Corazón No Se Arrugue Nunca Y El Secreto Es Alabar Al Señor Alabale Que Él Vive Amén Dice Mi Lengua Hablará Hablará También De Tu Perdón El Versículo 23 Primero Mis Labios Se Alegrarán Cuando Cante A Ti Y Mi Alma La Cual Rediviste Que Bueno Es Mis Amados Hermanos De Verdad Cuando Uno Canta A Dios Cuando Uno Le Canta Al Señor Cuando Uno Los Labios Nuestros Le Canta Dios Que Le Canta A Usted Le Canta Que A La Sabana Le Canta A Los Álboles O A Quien Le Canta Usted O A Quien Le Cantamos Nosotros Nosotros Si Que Nuestros Labios Alaben A Dios Y Dice Aquí Se Alegrarán Cuando Cantan A Ti O Que Cuando Los Labios Nuestros Se Mueven Para Cantarle A Dios Se Alegra Hasta Nuestra Alma Se Alegra Ante La Presencia Del Señor Porque Nuestros Labios Alaban Y Glorifican A Dios Y Bendicen A Ese Nombre Que Es Sobre Don Hombre Ese Nombre Que Está En El Cielo Aquí En La Tierra Y Debajo De Las Aguas De La Tierra Dice Que Mi Lengua Hablará También De Tu Justicia Todo El Día Por Cuanto Han Sido Avergonzado Porque Han Sido Confundidos Los Que Mi Mal Procuraban El Salmista Pues Quería Hasta Gritar Como Cuando Venció Allá Allá Mis Amados Hermanos Dios Le Dio La Victoria Y Ventana Se Avergonzó De El Hermano Y Él Aún Cantaba Como A Fuerza Gritaba Como A Fuerza No Tenía Vergüenza De Alabar A Dios Porque Dios Le Había Dado La Victoria Contra Sus Enemigos Los Que Le Procuraban Hacer Mal David Venía Dándole La Gloria A Dios Venía Dándole La Honra Al Que Vive Pablo Y Sila Estaban En La Cárcel Porque Lo Metieron En La Cárcel Por Causa Del Dios Por Causa Del Evangelio Pero En Medio De La Cárcel Amarrado Con Cepo Con Cabena Cantaban Hignos Al Señor Cantaban A Dios Para La Gloria De Dios Hay Un Coro Para Terminar Y Para Despedirme De Ustedes Hay Una Alabanza Que Siempre Me Acuerdo Y Que Siempre Cuando Estoy Por Ahí Que Siempre Viene Cualquier Situación Difícil Viene A A Ese Cántico A mi Mente Que Dice Alabar A Dios Cuando Las Cosas Te Vayan Bien Alabar A Dios Cuando Las Cosas Vaya Problemas Que Cosa Buena Es Que Yo Le Alabo Desde Mi Quebranto Ese Cristo Santo Se Glorifica Dentro De Mi Es Que Yo Le Alabo Desde Mi Quebranto Ese Cristo Santo Se Glorifica Dentro De Mi Hágalo Y Será De Bendito Ay Dios Y Ahora Cómo Hago Yo Para Cantar También Salmo 40 Verso 16 Verso 17 Dice De La Siguiente Manera Gócense Y Alegrense En Ti Todos Los Que Te Buscan Y Digan Siempre Los Que Aman Tu Salvación Jehová Sea Enaltecido Aunque Afligido Yo Y Necesitado Jehová Pensará En Mi Mi Ayuda Y Mi Libertador Eres Tú Dios Mío No Te Tardes Que Preciosos Versículos De Confianza En Un Dios Que Así Como También Leíamos En El Salmo 71 Estábamos Leyendo Solamente Los Puede Decir Una Persona Que Ha A A Confiar En Dios Producto De Una Vida En El Señor El Apóstol Pablo Decía En Cierta Oportunidad Vendré A Las Visiones Vendré A Las Revelaciones Del Señor Es Decir Recordaré Lo Que Él Ha Hecho Conmigo Asimismo Este Anciano Del Salmo 71 Señala Puntualmente Que Dios Es El Que Lo Ha ayudado Y Guardado En El Largo Camino De Su Peregrinación Por Esta Tierra Tiene Una Experiencia Acumulada De Vida De Aflicción Y También De Ayuda Espiritual Es Un Hombre Experimentado En Cuanto A Lo Que Dios Ha Hecho Con Él El Dios De Daniel Es Un Dios Precioso Salvador Ayudador El Dios De Abraham Es Un Dios Precioso Un Dios Proveedor El Dios De Jacob Un Dios Para Confiar En Él En Todo Tiempo En Todo Momento Un Dios Instructor Enseñador El Dios El Dios De Jesús Un Dios Completo Para Aquel Que Le Necesita En El Momento Adecuado Es 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 Dios De Daniel Es El Dios De Abraham Es El Dios De Isaac Y El Dios Tuyo El Dios Mío Ese Dios Es El Dios Que Tú Tienes Que Aprender A Descubrir Ese Es El Dios En El Cual Tú Tienes Que Bucear Como En Aguas Profunda Para Conocer Saber de Él Qué Es Lo Que Él Es Capaz De Por Y A Las Revelaciones De Dios Aunque Yo Esté Afligido Y Necesitado Todavía Dios Pensará En Mí Porque Lo Ha Vivido Antes Porque Lo Ha Degustado Antes Porque Ha Paladeado La Salvación Del Todopoderoso Por Eso Dice Este Precioso Versículo Gocense Y Alegrense En Ti Todos Los Que Te Buscan Y Digan Siempre Los Que Aman Tu Salvación Ama Usted La Salvación Señor Así No Es Salvo No Podrá Amarla Tiene Que Entregarle Su Vida Al Señor Jesucristo Y Aprenderá A Valorar Lo Que El Señor Ha Hecho Por Usted Al Señor Se Le A Amar Nosotros No Nacemos Amando Al Señor Jesús Para Nada Nosotros Aprendemos A Amar En La Vida Lo Que La Vida Nos Pone Por Delante Hasta Que Nos Hablan De Lo Entregado Nuestro Corazón A Él Entonces Empezamos A Vivir Una Experiencia He Ahí La Gran Distinción Entre Un Hombre Que Ha Nacido De Nuevo Y Uno Que Dice Yo Creo En Jesús Yo Creo En Dios Dios Está En Todas Partes Y Nunca Ha Entendido Que Estando En Todas Partes Dios Quiere Habitar En Un Solo Lugar Que Es El Corazón Adentro De Dejó Entrar En Su Corazón Así Que Como No Está Allí No Ha Tenido Una Experiencia De Vida Y No Ha Experimentado Lo Que Dice Este Hombre Anciano De Día Aunque Afligido Yo Y Necesitado Todavía Dios Pensará En Mí ¿Por Qué? Porque Toda La Vida Él Estuvo Con Dios Y Dios Estuvo Con Él Amén Entonces Si Usted Se Siente Afligido Si Usted Se Siente Necesitado Recuerde Cómo El Mundo Le Ha Pagado Y Ahora Venga Entonces Al Señor Y Usted Tendrá Toda La Provisión Necesaria Para Morir En Paz Porque Más Allá De Morir La Vida Eterna Le Espera Dios Me Hermanos Continuando Con La Historia De Los Zánganos Cuando Vinieron A Engañar A Josué Y Se Hicieron Pasar Por Gente Que Venía De Lejos De Lejos De Lejos Y Era Mentira Del Diablo Los Gabaonitas Venían De Ahí Del Otro Lado Del Cerro Y Ellos Vinieron Con Ropa Una Ropa Se Dice Raídas Nosotros Decimos Por Aquí Ropa Rugida Con Esa Ropa Rullida Unas Ropas Viejas De Onda Zapatos Roto Con Los Zapatos Abiertos Así Como La Boca Un Sapo Y Llegaron Ellos Ahí Haciéndose Pasar Por Gente Que Venían De Lejanas Tierras Y Traían Los Panes Mojos Unos Panes Viejos Llenos De Mojo Y Le Dijeron Ay Josué Ten Compasión De Nosotros Que Venimos De Tan Lejos Josué Hemos Oído De La Fama De Dios Como Dios Está Con Ustedes Como Lo Sacó De Egipto Con Mano Poderosa Josué Nosotros Sabemos Toda La Historia De Lo Que Dios Ha Hecho Con Ustedes Quien No Lo Sabe Josué Eso Se Sabe En Todo El Mundo Josué Y Josué Mis Amados Hermanos Josué Se Fue De Las Primeras Y Los Ancianos Se Fueron De Las Primeras Es Terrible Mis Amados Hermanos El Versículo 14 Ahí Está La Tacama Jaca Como Dice El 14 Mano Henry Y Y Hombres De Israel Tomaron De Las Provisiones De Ellos Y No Consultaron A Jehová Que Es Lo Que Tu Es Ahí Hermano Mío Bueno La Necesidad De Que El Pueblo De Dios Estaba Viviendo Su Experiencia Ahora Con Josué Y Entonces Habían Tenido Su Experiencia Cuando Fueron A La Conquista De Jericó Dios Les Hablo También Con El País De Ahí Pero Aún No Habían Aprendido La Necesidad Que Tenemos Nosotros De Creyente De Consultar Todo Al Señor Salomón Lo Dijo Reconócelo En Todos Tus Caminos Y Él Enderezará Tus Veredas Cualquier Decisión Que Vamos A Tomar En Nuestra Vida Siempre Hablemos Con El Señor Y Seguro Que El Señor Nos Ha Dejado Nosotros Como Creyente El Espíritu Santo El Que El Espíritu Santo Que Nos Guía A Toda Verdad Si Señor Que Toda La Gloria Sea Para El Señor Muy Buena Intervención Hermano Henry Hermano Alexi Con Quien Consultó Luzbel Con Argeni Con Quien Consultó Luzbel Para Enantecerse Y Querer Remontarse Entre Las Nubes Y Hacerse Igual A Dios Será Que Él Consultó Con El Padre Con El Espíritu Santo Con El Ángel Gabriel Gloria El Señor No Él No Consultó Con And Se Sobresaltó Su Corazón Lo Engañó Engañoso Es el Corazón Pues Satanás No Consultó Con Nadie Ni Luzbel Hay Personas Que No Consulta Ni Con El Pastor No Consulta Con Dios Acá Pues El Pueblo No Consultó Con El Señor Y Lleva La Consecuencia Cuando Usted No Consulta Con Nadie Gloria al Señor Hermano Francisco Castillo Con Quien Consultó Pedro Cuando Él Negó Al Señor Tres Veces Sería Que Consultó Con Jesucristo Consultó Con Juan Consultó Con Felipe Andrés Natanael Con Quien Consultó Él Hermano Francisco No Hermano El Hermano Pedro No Consultó Con Nadie Y Por Esa Causa Pues Cayó En Negar Al Señor Nosotros Tenemos Que Consultar Para Afirmar Los Pensamientos Dice La Palabra Dios Bueno Hermano José Ramón Yo Te voy A Yo Te voy A Hacer Una Pregunta Porque Tú También Tienes Boca Y Tienes Que Opinar No Es Puramente Oyendo Vamos A Ver Hubo Un Jovencito Que Heredó El Reino En Israel Era Hijo Del Hombre Más Sabio Del Mundo Era Hijo Del Rey Salomón Y Ese Muchacho Se Llamaba Robo An Robo An Tuvo Tuvo Una Experiencia Única Vinieron Vinieron Los Padres De Familia Del Pueblo Y Cuando Él Heredó El Reino Le Dijeron Mira Robo An Tu Papá Nos Ha Puesto Una Carga Muy Pesada Nos Ha Puesto Unos Impuestos Pero Demasiado Fuerte Nosotros Queremos Que Tú No Alivies La Carga Ten Compasión De Nosotros Robo An Robo An Consultó Con Los Ancianos Y Los Ancianos Le Dijeron Bájale La Carga Bájale La Carga Bájale La Carga Y Háblales Con Buenas Palabras A Él No Le Pareció Bien El Consejo De Los Ancianos Y Se Fue A Consultar Con Los Muchachos ¿Tú ¿Tú Te Te Acuerdas Lo Que Le Dijeron Los Muchachos Y Cuáles Fueron Las Consecuencias Por No Obedecer A Los Ancianos Te Acuerdas José Ramón Bueno Los Muchachos Le dieron Un Consejo El Cuál No Era El Edificativo El Propio El Real Alabado Sea La Gloria De Dios Y A Causa De Eso Vino Consecuencia Bendita Sea La Gloria De Dios Y Así Pasaba A veces Que El Anciano Da El Consejo El Que Tiene La Experiencia Y Aquella Persona No Lo Admite No Lo Acepta Alabado Sea La Gloria De Dios Si No Estaba Tomando El Consejo A Su Consciente A Su Manera A Como Él Cree A Como Le Parece Y Me Parece Que No Es Como Me Dijo Aquí Este Viejito Yo Creo Que La Hermana Teresita Que Está Más Jovencita Me Hermano Carmona Porque Este Carmona Es Sumamente Avispado Hermano Él Tiene Cara Así De Tonto Así Pero Ese Tonto No Es Avispadísimo Hasta Morocho Tiene Ocho Muchachos Morocho Morocho Hasta Morocho Tonto No Es Tonto No Es Yo No No Camina Por Este Lado Vamos A ver Camina Por Este Lado Rapidito Yo Le Voy A Hacer Una Pregunta Este Par De Avispado Gloria A Dios Hermano Te Pregunto A Ti Hermano Carmona En El Nombre Del Señor Oye Bien Hermano Cuando Nosotros Consultamos Hay Algunas Personas Que No Consultan Porque Son Orgullosos Ay No Si Me Dan Una Idea Y Yo Hago Lo Que Me Está Diciendo Entonces Van A Decir Que Yo No Soy Nada Que Me Están Manejando Me Están Manipulando Me Estoy Dejando Manipular Hay Gente Que No Consulta Porque Son Orgullosos ¿Le Parece A Usted Que El Orgullo Es Una De Las Causas Que Hace Que La Gente No Consulte Que El Marido No Consulte Con La Esposa Hermano Carmona Si El Orgullo Pues Piensa La Persona Que Se Va A Ir Muy Bajito Pues Que Va A Perder Valor De De Hombre Por Si Algo Pero Yo creo que Si Si Uno consulta Las Cosas Le Dan Mejor En Muchas Oportunidades Yo He Consultado Con Mi Esposa Y He Aprendido Mucho Que No Más Trio Yo He Aprendido Demasiado A Consultar A Pedir Una Opinión Y De Repente Le San Juan Capítulo 5 Estaremos Estudiando Desde El Versículo 22 Hasta El 26 Le Repito Evangelio Según San Juan Capítulo 5 Versículo 22 Al 26 La Autoridad De El Hijo Dice Así La Palabra Del Señor Porque El Padre A nadie Juzga Sino Que Todo El Juicio Dio Al Hijo Para Que Todos Honren Al Hijo Como Honran Al Padre El Que No Honra Al Hijo No Honra Al Padre Que Le Envió De Cierto De Cierto Os Digo Que El Que Oye Mi Palabra Y Cree El Que Me Envió Tiene Vida Eterna Y No Vendrá A Condenación Mas Ha Pasado De Muerte A Vida De Cierto De Cierto Os Digo Viene La Hora Y Ahora Es Cuando Los Muertos Oirán La Voz Del Hijo De Dios Y Los Que La Oyer Vivirán Porque Como El Padre Tiene Vida En Si Mismo Así También Ha Dado Al Hijo El Tener Vida En Si Mismo Padre Gracias Por Tu Palabra Leída Permite Señor Que Esta Palabra Llega Vida En Nuestros Corazones Y Que Tú Honres A Tu Siervo A Través De Esta Palabra En Nombre Del Padre Del Hijo Del Padre A Nadie Juzga El Padre A Nadie Juzga Que Más Dice Sino Que Todo El Juicio Dio Al Hijo El Padre A Nadie Juzga Sino Que Todo El Juicio Lo Dio Al Hijo Viene Un Día Cuando Jesucristo Va A Juzgar A Los Vivos Y A Los Muertos Y Dice Aquí Para Que Todos Honren Al Hijo Así Como Honran Al Padre El Que No Honra Al Hijo No Honra Al Padre Que Le Envió No Honra Al Padre Que Le Envió Oiga Esto Hay Gente Amados Hermanos Como Los Testigos De X Que Ellos Desconocen A Jesucristo El Salvador Del Mundo Está El Otro Extremo Los Los Solo X Que Ellos Amados Hermanos Honran Al Hijo Pero No Honran Al Padre Ni Al Espíritu Santo Es Lo Que Llaman Los Huerfanitos Aquí Nos Manda Que Debemos Honrar Al Hijo Como Honramos Al Padre Que Debemos Honrar Al Padre Como Honramos Al Hijo Versículo 24 Como Dice El 24 De Cierto De Cierto Digo El Que Oye Mi Palabra Y Cree Al Que Me Envió Tiene Vida Eterna Y No Vendrá A Condenación Mas Ha Pasado De Muerte A Vida De Cierto De Cierto Digo El Que Oye Mi Palabra Y Cree Al Que Me Envió Quien Envió A Jesucristo El Padre De Tal Manera Amo Dios Al Mundo Que Ha Dado A Su Hijo Unigénito Para Que Mi Juan Para Que Todo Aquel Que En El Cree No Se Pierda Más Tenga Vida Eterna Versículo 26 De Que Es De Dios La Palabra De Dios Oye El Que No Es De Dios No La Oye Porque Como El Padre Tiene Vida En Si Mismo Así También Ha Dado Al Hijo El Tener Vida En Si Mismo Quiere Usted Esa Vida De Dios Que Está En Su Hijo Jesucristo No Voy A Hablarle De Una religión No Voy A Convencer Lo De Otra Religión No Estoy Hablando De Religión Estoy Hablando De Un Salvador Y Ese Salvador Que Murió Por Nosotros En La Cruz Del Calvario Que Resucitó Al Tercer Día Que Dio Su Sangre Para Lavar Nuestros Pecados Tiene Un Nombre Y Su Nombre Es Jesucristo El Mesía Póngase La Mano Aquí En El Corazón Fuerte Y Ahora Cierre Los Ojos Baje La Cabeza Y Usted Va A Orar Conmigo Yo Voy Entregarlos A Jesucristo A Todos El Señor Me Ha Mandado A Ser Disípulos A Todas Las Naciones No En Todas Las Naciones Sino A Todas Las Naciones Aquí No Le Vamos A Dejar Ni Un Mosquito Al Diablo Que El Señor Lo Reprenda Dejar Ese Corazón De Piedra Corazón Pecaminoso Y Ahora Diga Fuerte Conmigo Fuerte Diga Dios Mío En Este Momento Humilde Como Un Yo Vengo A Ti Señor A Pedirte El Perdón De Todos Mis Pecados Señor Jesús Salva Mi Alma Escribe Mi Nombre En El Libro De La Vida Tú Eres El Hijo De Dios Que Viniste A Este Mundo A Buscar Y A Salvar Lo Que Se Había Perdido Yo Abro Mi Corazón Para Recibirte A Ti Bienvenido Jesús Entra En Mi Corazón Y Quédate En Mi Corazón Para Siempre Yo No Quiero Perderme En Ese Infierno Terrible Yo Quiero Ir Al Cielo Jesús Lava Mis Pecados Con Tu Sangre Escribe Mi Nombre En El Libro De La Vida A Ti Me Entrago Para Siempre Soy Salva Mi Familia Dame El Gozo De La Salvación Injér Injér Familia De Dios Soy De Cristo Ya No Estoy Solo En Este Planeta Que Gira Y Que Da Vuelta Alrededor Del Sol Soy Salvo Ahora Pertenezco A La Familia De Dios Soy Salvo Tengo La Vida Eterna Soy De Cristo Y Cristo Es Mío Para Siempre Dios Mío Tú Eres Mi Padre Y Yo Soy Tu Hijo Gracias Padre En El Nombre De Jesús Amén 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 Que Bonita Lección Si usted Hizo Esta Oración Con Nosotros Seale Fiel Al Señor Vamos Busque La Iglesia Más Cercana De Su Localidad Donde Se Predique Padre Hijo Y Espíritu Santo Vaya Hable Con El Pastor Con La Pastora Y Dígale Me Entregué A Cristo Jesús A Través De Los Matutinos Gracias Por Acompañarnos El Día De Hoy Mañana Con La Ayuda Del Señor Tendremos Otro Importante Matutino Como El Que Hemos Tenido El Día De Hoy Pasen Una Tarde Feliz Shalom Es Paz Amén